A mí, MyKiki, me toca jugar con el Tiranitar, Josimar, te toca jugar con la Patona, a GenoSans, te toca con el Wigglytuff, a LeoUnite, te toca con el... ¿Por qué está movido esta cosa, güey? Espérame. Hatsorus, te toca con la Eggislange. La última vez que usé el Tiranitar fue para la build que subí. El pulimento atraviesa esto. Es bueno, pero no me gusta mucho. Y de jungla menos. Fíjate que hasta eso se lo hace rápido, ¿eh? Ay, pensé que sí iba a estampar con la pared. Y si usted me focusea, estaré feliz con que me maltrate, MyKikBongo. ¿Qué maltrato? No, güey, me aventé para el otro lado. Ok, no es que... Güey, me quería aventar para atrás y para mi base y me aventé para el otro lado, literal. No mames. No mames, güey. Güey, ¿cómo es que le fallé a esa mamada, eh? A ver. Güey, ¿cómo? 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 ¿Cómo le fallé el pulso sombrío? Si estaba adelante de allí, al lado de mí. Ok, parece que Leo le falló. Hijo de perra, no te voy a matar. Te voy a matar. Ven pa' acá. Ven pa' acá. Joder, tu pinche cola, güey. Está bien. No mames. No mames. Para andar dajeroso, güey. No sé jugar con el Tita, eh. No les aviso. Nunca he usado el Tita. La última vez que usé el Tita fue para el video. Y el video fue hace... ¿Hace cuánto salió el Tita, güey? Hace como 10 años. Ese jungler remalillo. Es por el mono, güey. No soy yo. Pero mira, ya casi soy 9, güey. Entonces no está tan mal. No he marcado ni una vez para las pesas, pero... Quiero subir al 9. Quiero subir al 9. Oye, cabrón. Para tu pinche cola, güey. Espérame. No mames. No mames. No mames. ¡Ay, cabrón! Aunque con este de abajo me... Con este de abajo evoluciono, creo. Me llevo... El poder pasado dicen que ya no funciona, güey. Yo no lo he probado. Me tiene marido. No pingo de jugar. Ay. Ay, sí, sí. Chinga su madre el poder pasado. Ay, espérame. Que me van a matar, güey. O sea, en Twitch. Y ahí andamos. Ok. Pata, hijo de tu pinche... No, hombre. Te voy a dar en tu madre, güey. Te voy a dar en tu madre. No corras, hijo de chihuacu, güey. Pinche culo, güey. Pinche culo, güey. Pinche culo. No es porque soy bien mango. Te aprovechas de mí. Ok. Bueno. Ok. No sé ni qué estoy haciendo. Me hiciera por el follow a Diego también. Como estás, guapo. ¿Puedo jugar? Sí, claro que sí. Cualquiera puede jugar a... Pero... Pata, hijo de pinche madre. ¡Muérete! Ven pa' acá tú también. Ven pa' acá tú también. Te voy a matar. Te voy a matar. Deja nomás que se me quite esa cosa. Muerto. Oye, no sé ni cómo soy un nivel tan fuerte. La neta sí siento que ni he hecho nada. Siento que ni estaba haciendo nada, güey. ¿Cómo es que subí tan rápido al 10? Llevo nomás un stack, güey. En mi defensa yo no iba a hacer jungla. Cuando me puse la build. Hijo de eso. Madre santa. Se mueve mucho. Pero... Te muevas. Te muevas. Hatsuru, no estás viendo que no atino ni un pinche... Ah, me... Ah, cabrón. Ah, cabrón. Espérate. No mames. No mames. Cuele, cuele. Ahora sí. Ahora sí, güey, tu pinche cola. Espérame nomás. No, espérate. Aléjate. Fuego infernal del demonio. No, te voy a dar en tu madre, güey. Te voy a dar en tu madre. Ven pa' acá, pinche culo. No, déjame nomás. No, déjame nomás. Les voy a meter daño verdadero a todos ustedes, güey. Pa' acá. Pa' acá, hijo de tu pinche cola, güey. Ven pa' acá, güey. No, mames. Ya me voy. Necesito ya ayuda, güey. ¿Dónde está la people? Güey, ¿por qué? ¿Por qué duré tanto rato peleando en tres contra uno y les valió pito? Está bien, no pasa nada, no pasa nada. O sea, no estoy jugando uff que digas. Ah, no, maquique reproba. Pero, oye, mi equipo me mandó al pito totalmente ahí abajo, güey. Acabo de jugar tres partidas en rank y perdí. Mira, sin las tres partidas que jugaste, el común es que estabas tú. Yo creo que entonces tienes que ahí revisarte. Qué pedo, ¿eh? Solo llevo un stack. Oye, llevo dos. ¿Marqué abajo? No, no me acuerdo. No, 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 espérame, espérame. ¿Por qué no me lees? ¿Por qué no le quieres? ¿Y cuándo el loque? ¿Cuál loque? Fue de tu pinche cola. No, mames. Aquí están repartiendo vergasos nomás. Yo no quiero. Quédense con su pinche reelequi, güey. ¿Qué opinas de los nuevos Pokémon? ¿Qué opino? Que están bien vergas, güey. El Urshifu. Deja nomás que salga y voy a hacer main Urshifu. ¿Me recuerda? No, mames. No, mames. No, mames. Tatsaurus, muérete, hijo de tu pinche cola. Hijo de tu madre. ¡Muérete! ¡No, güey! ¡Negas tú! ¡Ah! ¡Corre ya, güey! ¿Cuál? 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 Piense las ovejas de chingada. ¡Para cabrón! ¡Cabrón! Ven pa' acá tu pinche. No, mames. Bueno, mato aquí a la gordita, güey. Ya que la otra corrió. Ven pa' acá. ¡Muérete! Oye, vamos perdiendo, eh. No, ya se aviso que vamos perdiendo. Ok, aquí está la del fog. Marco. Eso lo marco porque lo marco, güey. Vamos, 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 vamos. Vamos a poner a picarnos este momento, güey. Ven pa' acá, culo, ven pa' acá. Buena, buena, buena. Maten la garde, 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 maten esa pinche hermosura. Ah, no es cierto. Ven pa' acá. Ven pa' acá, hijo de tu pinche cuerpo. Ven pa' acá. Ven pa' acá. Me bajaron los FPS por el... No, mames, esperense. Esperense. Hijos de su... Ah, me lo hice. Córrele, güey, córrele. No, no marcamos ni de peso, güey. No sé si ganemos. Nos la rifamos. Nueve kills, nueve asistencias. 82 mil de daño. No, 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 no.